ya por hoy tú no puedes en el ranking, en el ranking en el ranking suyo en qué nivel, en qué posición en sus cinco años de garantía están cubiertos no, pero una bien, pero tú estás nueva y qué sé coche es un es un b6 atmosférico que tiene un b6 atmosférico cuando yo hubiese esa unión no, pero de verdad mira en el situado como ya quiero decir una unión a la vía wow yo necesito que un equipo médico venga y me asista porque de verdad, mis niveles de tensión mira, mira cómo es la cabina mira, las cabinas se vaciaron mira, las grandes figuras de la comunicación han venido a ver a ver lo que ha sucedido wow Héctor, viste el beso que yo le di a Diana Héctor él no lo pudo ver una cosa no, no, pero estaba ahí él lo vio pero un mea que si la asociación de fabricantes de cajas de muertos económicos puede seguir operando que estaba parada paralizado don Héctor Esvera Cabral periodista de prestigio de mucho prestigio de mucho prestigio testifica como bueno y válido de este beso que yo le acabo de dar a Diana de verdad que necesito ir a los juegos se siente y eso y eso que nos va a poner un piquito que me manda una unidad que me haga un score de calcio atención Víctor Atala Víctor Atala que vengan porque no pensé que besara a Diana se iba a causar me iba a causar esta sensación de hormigueo hormigueo en el estómago maripositas en el estómago y hormigón en las extremidades te digo la verdad díganmelo mucho quiero usar es verdad y correo díjelo otra vez otro beso otra vez otro señores atiendan que va otro beso José Luis tomáme la mano el que quiera ver el beso de Diana y Jochi la segunda parte me gustó me dijo prepárate venga mira mira wow coge una rodillita no no perdone mira mira señores yo toco se va a ir o no espérate espérate por favor graba otra vez señores señores viene otro beso antes del beso espérate que esto está sabroso mira esto antes del beso señores juega el lámira en Times Square pero oye el país está que vas no tengo audio aquí otro beso otro beso otro beso señores entren al Instagram mío que hay un live en este momento señores esto es una relación estable para sellar nueva vez el maestro un país acabado el maestro espérate yo no estoy pero le voy a hacer una pregunta le voy a hacer una pregunta dime mi amor la mano no 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 pero es así mire así wow eso es pedofilia va 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 la gente para avisar el episodio está paralizado el segundo beso el segundo beso ahora digo acción ahora digo acción yo digo acción dígame tranquila tranquila no es tranquila tranquila vamos decimos uno dos dos y tres el mismo golpe el mismo golpe puerta musical de